Dicen que en Villa Mercedes Cada bar está asomado de mi esencia de tradición De esa pobre, un guitarrer, en la que sigo una cuntada Y en otra igual, soy un cordoyo bien concertado sin las tonadas Un cantar y una guitarra para alejar a los corazones Llega al mundo el mercerino con la guitarra de bajo el brazo Llega al mundo el mercerino con la guitarra de bajo el brazo En la cuna se entretiene, punteando puertas con arragatos En la cuna se entretiene, punteando puertas con arragatos Si quiere escuchar guitarro, si va mi palo, mi compañero Casa por medio, un guitarrero, en la que sigo una cuna Y en otra igual, si escuchan a los alucón palo, mi guitarra En la cuna se encontrará, casa por medio, un guitarrero Bueno señores